Por cierto, en Venezuela, el significado justamente de esta victoria allí, con el 63% de los votos. Bueno, buenas noches Rosario, y a toda Argentina, buenas noches, al pueblo argentino. Llegamos a un día lindo, un día bello, a tarde linda, y una noche muy fresca, ¿no? La victoria nuestra estaba anunciada. Yo lo había dicho antes, 3 de diciembre tu destino está escrito. Y bueno, todo lo indicaba, ¿no? Es la victoria de un pueblo. Es la victoria de un proyecto. Yo decía, los que votaron por Chávez, no votaron por Chávez, votaron por ellos mismos. Ratificaron fue a un pueblo, ratificaron un proyecto. Un proyecto revolucionario, pacífico, democrático. Entonces, el significado, o tiene mucho significado esa victoria, porque a pesar de 8 años, duros 8 años, de ataques, de contraataques, golpes de Estado, etc., sin embargo, ahí está. Un resultado como nunca jamás hubo en Venezuela, en toda la historia política de Venezuela. 60 y los últimos, tú sabes que todavía quedaban algunas mesas por allá. Ayer fui, antier fui proclamado, y todavía no con el 100% de los votos escrutados. Y ya estábamos en 63%, una victoria sin precedentes. Y con una votación masiva, como tú sabes, en una abstención que, bueno, rompió todos los récords hacia abajo, por supuesto. Apenas 22%, en un país donde hubo abstenciones hasta de más del 50% en elecciones presidenciales. Ganamos en todos los estados de la República y en casi todos los municipios. Una victoria en toda la línea, pues. Presidente, usted hablaba o definió esto como una victoria de una revolución socialista. En la vía de la revolución socialista, dijo. Habló de la dictadura del capitalismo, habló de la dictadura de la revolución marxista, una de la burguesía, la otra del proletariado, y usted habla de una revolución socialista cristiana, humana, occidental, original, originaria. Con intención de expandirla a América Latina. ¿Se podrá hacer esto? Porque si bien hay coincidencias con otros presidentes de otros países, también hay matices distintos. Fíjate, no es en verdad el triunfo de una revolución socialista, porque aún no es socialista. Yo lo que he planteado, y así ha sido, hemos venido transitando un camino, una etapa. Hemos venido avanzando en transición hacia el socialismo. Hace apenas dos años que yo comencé a levantar la bandera del socialismo, y hoy en Venezuela el socialismo es una propuesta. Es un camino que apenas estamos comenzando a visualizar y a sembrar algunas semillas. De un socialismo originario, digo indigenista, retomando a María Tegui, digo bolivariano. Bolívar, su pensamiento apuntaba al socialismo. Un pensamiento robinsoniano de Simón Rodríguez, un socialismo cristiano. Así lo creo, yo soy cristiano. Cristo y su mensaje de paz, de igualdad, eso es orientación socialista. Entonces, ha triunfado la propuesta de marchar hacia el socialismo. Ahora, no tenemos nosotros, Rosario, ninguna pretensión de exportar, digamos, nuestra revolución socialista a los países hermanos de América Latina. Respetamos la soberanía, respetamos el perfil de cada país y el proceso interno, la autodeterminación de los pueblos de América Latina. Bien, de todas maneras, seguramente buscarán esta vía, esta transición, coincidencias. Y las hay, hasta ahora se han logrado muchas. Venezuela es parte del Mercosur, se habla de un gasoducto del sur, es decir, aunar esfuerzos en los recursos naturales y estratégicos para generar poder de esta región. En eso sí van a coincidir. Claro, un proyecto de poder, respetando las autonomías de cada país, respetando, como ya te dije, la autodeterminación, las velocidades y los ritmos de cada proceso interno. Sin embargo, cada día, el proyecto Suramérica, por darle un nombre, el proyecto de poder suramericano, cada día se perfila mucho mejor. Hace ocho años atrás, cuando yo fui electo, recuerdo que vine aquí a Buenos Aires. Aquí vine, estamos en la residencia de Olivo. Era bien el presidente. ¡Frio! Más nunca volví. No había ninguna posibilidad de la más mínima alianza, ni siquiera comercial, mucho menos política, con aquel gobierno. Bueno, vine a Brasilia entonces, una buena amistad con el expresidente Cardoso, pero más allá, avanzamos muy poco. En América Latina, había era un canto general al neoliberalismo. Hace ocho años, ahora fíjate hoy, anoche, Lula, re-legitimado, re-elegido, con un proyecto distinto, para Brasil y para Suramérica. Kirchner, consolidado, un gobierno sólido, una Argentina que se puso de pie de nuevo, con dignidad, y está creciendo socialmente, económicamente. Mañana vamos a Montevideo, Tabaré, y luego a Cochabamba, Evo, y allá nos veremos con Daniel Ortega, anoche, anteroche estábamos con él, cenando en Caracas, y trabajando ya en la aproximación de los dos gobiernos. Correa, ahora en Ecuador. En fin, hay una realidad política totalmente distinta en América Latina, lo cual nos indica que, como voy a tomar de nuevo la frase del presidente Correa, América Latina está viviendo no una época de cambio, sino un cambio de época. Y vamos rumbo a la conformación, sobre todo en Suramérica, de un polo de poder mundial. Nosotros unidos tenemos como ser una superpotencia mundial. En este cambio de época, presidente, es por eso, o teniendo en cuenta esto, que evaluó retirar al embajador venezolano de Buenos Aires luego del episodio en respecto a la investigación judicial en torno al atentado a la AMNI aquí en la Argentina, y posiciones diferentes o miradas diferentes respecto de Irán. Creo que, primero, nuestro embajador Capela hizo un gran esfuerzo y una gran tarea aquí, en el tiempo que cumplió su servicio a Venezuela y también a Argentina. Pero, bueno, surgieron algunos comentarios, algunos... incluso alguna manipulación, ¿no? Alguna manipulación. Yo hoy lo decía, me parece una tremenda exageración decir que porque alguien fue a hablar con el embajador y luego fue a una embajada, no, Chávez dio la línea para esto. Es una cosa bien absurda. Ahora, en todo caso, como yo debo cuidar, como la pupila de mis ojos, como algo sagrado más bien, las relaciones entre Argentina y Venezuela, cuando se generan estos comentarios y esta, en parte, manipulación, antes de que pueda eso causar algún tipo de... de rasguño, por más mínimo que sea, a esas relaciones entre nuestros dos pueblos, pues yo preferí retirar al embajador, mi buen amigo de hace muchos años, Roar Capela, a quien respeto y estimo mucho, y estoy en el proceso de seleccionar un nuevo embajador. Parte de la agenda, la charla que tendrá con el presidente Kirchner, ¿será la ayuda a Sancor, a esta cooperativa? Usted ya lo anunció en Caracas, 80 millones de dólares que va a poner Venezuela, justamente para que salga de la situación difícil en la que se encuentra. Sí, es una bonita oportunidad que tenemos para continuar profundizando esas relaciones. Esas relaciones, digamos, como ese entramado de proyectos conjuntos, porque esos proyectos conjuntos, uno, el otro, la otra y el otro, es lo que va a ir conformando en un relacionamiento muy sólido. Así tenemos el tema de la energía. Fíjate que veníamos ahora mismo hacia acá y me dicen los muchachos, ya muy conocidos y amigos, que nos transportan en el vehículo y la escolta, mire, mire la estación de combustible, donde fuimos hace ya como dos años con el ministro Julio De Vido, dimos un discurso, fue la primera estación con marca venezolana, ahora tenemos más de 100 ya, en Buenos Aires, en la Gran Buenos Aires. Estamos en el proceso de adquisición de la refinería La Raiza, la raza, la raza, y para ampliarla incluso, estamos construyendo los dos tanqueros, el primero de ellos llevará el nombre Insigne, Heroico, Glorioso y Eterno de Evita Perón, allá en Astilleros de Río Santiago. Ya los tractores argentinos y las sembradoras y cosechadoras están trabajando, están cumpliendo una... bueno, apoyando el desarrollo agrícola industrial de Venezuela. Y esta es una nueva oportunidad. Una empresa cooperativa, Sancor, y ya se acordó un crédito, ellos nos van a pagar ese crédito con leche en polvo, un producto para nuestros niños, para nuestro pueblo, a precios bastante buenos, y además la transferencia tecnológica para nosotros levantar, porque uno de los objetivos, sobre todo de esta nueva era, como yo la llamo, de esta nueva época, que comienza ahora, después de mi reelección, es levantar la industria en Venezuela. Venezuela no puede seguir siendo un país meramente petrolero. Ah, que exporta petróleo e importa todo lo demás. No, se trata de un país que marcha, bueno, con una visión de desarrollo industrial, agrícola, tecnológico, científico, petroquímico, y más allá del desarrollo humano. Todo el desarrollo económico debe estar al servicio del desarrollo humano, y eso es uno de los principios básicos del socialismo. Presidente, en esta nueva era, ¿cómo encarar la relación con los Estados Unidos? Raúl Castro propone una vía de negociación, que parece ser, no es aceptada desde Estados Unidos. Tomás Shannon, el subsectario para asuntos de América Latina, dice, Venezuela, esperemos que pueda profundizar el diálogo con Estados Unidos. ¿De qué manera hay que hacerlo en esta nueva era, como usted la define? Es muy temprano, como para responder eso. Como para responder eso. ¿Por qué digo muy temprano? Porque sabemos cuál es el perfil de este gobierno. El gobierno actual de los Estados Unidos, bueno, en el caso venezolano, bueno, ha tenido por delante siempre una actitud de atropello, y en muchas ocasiones, han jugado algunos de sus funcionarios, como ese doble papel del policía bueno y el policía malo. El hecho de que Mr. Shannon dé unas declaraciones, reconociendo que en Venezuela hubo un triunfo democrático, bueno, eso es evidente ante el mundo. Que haya dicho que aspiran recomponer las relaciones con Venezuela, bienvenido. Pero, no nos extrañaría que esta misma noche o mañana salga el policía malo, diciendo, ¿no?, que Chávez es un tirano, que Venezuela marcha hacia una dictadura Castro comunista. Así que de ese gobierno irresponsable, falta de seriedad, un gobierno en decadencia además, sobre todo después de la gran derrota que ha sufrido, ahora perdió mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Es un gobierno, pues, desde ese punto de vista, así te lo resumo, del cual muy poco puede esperar, muy poca seriedad, muy poca disposición al respeto a nuestra soberanía, puede esperar nuestro gobierno y nuestro pueblo. Ojalá que fuera verdad. Y no solo en el caso de Venezuela. Ojalá, fíjate, Evo Morales, Evo Morales ha denunciado que está enfrentando una conspiración, de la derecha boliviana, de la oligarquía boliviana. ¿Y quién está detrás de eso? Sin duda, yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco. Estados Unidos. Ahora, Chanon estuvo en Managua, me lo comentaba Daniel la antenoche en Caracas. Bueno, diciendo que ellos quieren acercarse. Igual, yo le decía a Daniel, bueno, Daniel tiene mucha más experiencia que yo, toda la guerra que le hicieron quienes, ellos mismos, llenaron de sangre a Centroamérica y evitaron que pudiera avanzar victoriosa la revolución sandinista. Luego, yo recuerdo hace ocho años, por estos días, seis de diciembre, hoy siete, ayer se cumplieron ocho años de nuestra victoria la primera. Al día siguiente llegó un enviado de Mr. Clinton a traerme la visa, porque a mí no me daban visa, y a decirme que ellos querían trabajar con Venezuela, que sí, que felicitaciones por rotundo triunfo. Al año siguiente, cuando vieron que nosotros no nos entregábamos, ni nos entregaríamos, comenzaron a preparar el golpe de Estado. O sea, del imperio hay que esperar cualquier cosa. ¿Más allá del signo del que gobierne, ese imperio, como usted lo define, republicano o demócrata? Sí, yo creo que sí, más allá del signo, más allá del signo, y en la historia lo ha demostrado, la historia lo ha demostrado. Lo que nosotros queremos es que se acabe el imperio norteamericano, y que surja de verdad allí un gobierno, bueno, por supuesto, una nación muy fuerte, que respete al mundo, que sea una gran potencia, pero que no sea un imperio, más bien que ayude al mundo a la batalla contra las enfermedades, contra la pobreza. Habrá que ver, fíjate, yo hoy estaba viendo en un diario argentino ahora, y a mí siempre me llama la atención todas esas informaciones sobre Marte, Venus, Júpiter, la astronomía, y entonces vi una foto, porque yo siempre he tenido la sospecha de que más allá hay vida, o hubo vida, otros tipos de vida, porque yo siempre he dicho, ¿por qué nosotros solos en este universo tan grande? Es extraño, sería muy extraño, sería una cosa muy extraña. Entonces veo que hay una foto, de una sonda de esas que han enviado por allá a Marte, que ha enviado miles de fotografías, y se ve como un hilito de agua, que haya corrido por un cráter, que hace cuatro años le tomaron una foto, y estaba el cráter solo, estaba vacío, ahora tiene una mancha como de agua, algo pasó ahí. Entonces hay una teoría de que manó, salió agua, ¿no? Como un manantial, ¿no? Bajo, bajo, bajo la superficie de Marte. Estaba leyendo con mucha avidez esta tarde cuando llegué, y me sorprendí mucho. Ahora, ¿digo esto por qué? ¿Cuántos adelantos científicos llegaron a la luna? Aunque hay quienes dicen que no, mi abuela fue la primera, ¿sabes? Mi abuela Rosalés me dijo ese día, un teléfono, eso es mentira, Huguito, no creas eso, eso debe ser una película. Pero bueno, llegaron a la luna. ¿Cuántos avances científicos? No vamos a discutirlo, sin duda. ¿Cuánto pudieran hacer para aliviar la pobreza, el hambre, las enfermedades, en América Latina, en Asia, en África? Necesitamos un Estados Unidos que se sume a un proyecto humanista, y no que pretenda dominar el mundo a punta de bombas e inmersiones. Presidente Chávez, ha sido usted muy amable, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos, Rosal. Solo te iba a recordar algo. ¿Cómo no? ¿La canción no? No, no, yo canto muy mal, pésimo, pésimo. La senadora Cristina me ha regalado una colección maravillosa de música argentina que la voy a oír. Sí. Ahora, no, estaba recordando a San Martín, hablando de esto, del mundo y del imperio y de la libertad. Aquello de San Martín, seamos libres y lo demás no importa nada. O aquello de Perón, aquello de Perón, el siglo XXI nos conseguirá unidos o dominados. Aquí estamos, siglo XXI, ahora estamos recuperando el tiempo perdido en el siglo XX. Está mi presencia aquí, y la unidad con Néstor, Kirchner, con Lula y con los demás presidentes, con los pueblos, es fundamental. Unidos para ser libres y libres para ser grandes. Solo libres podemos volar y solo unidos podemos ser libres. Ese es el camino a la grandeza, el camino al poder, al poder liberador, al poder para ser nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. También el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en su visita a la República de Argentina, se reunió con organizaciones populares, entre ellos los barrios de pie en las afueras de la casa residencial Los Olivos, en Buenos Aires. Los Olivos, 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 los olivos. Los olivos, Yo vivo ahí hace 31 años. Acá me quedé al barrio. Va en San Isidro. Va en San Isidro. No lo queremos, no lo queremos ustedes, Chávez. Estamos estudiando, estamos militando. Yo terminé la secundaria, pero milito en el barrio, milito en el barrio, y no sé, todavía no, quiero militar y sacar a mi pueblo adelante, eso es lo más importante para mí. ¿Cómo militas tú? Yo milito de militar, de trabajos sociales como barrio de pie, con educación popular, salud popular, género, derechos humanos, todo para la gente en los barrios, comedores, merenderos, organizando a la gente en el barrio, que es lo más importante. ¿Cómo hacen con la salud? Claro, con la salud le damos paseros, con la gente para que aprendan, que lo manden, claro, es medio difícil, pero lo mandamos que vayan y salgan a los chicos a los médicos, eso es lo importante para nosotros, y sobre todo organizar comités en Venezuela, que para nosotros eso es lo que queremos, porque el neoliberalismo... ¡Luna! 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 Chávez, 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 una cosa, Chávez. Ahora llegamos a nuestros negocios, llegamos para entrar. Chávez, amigos. Chávez, 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 una cosa, chávez. Tenemos que celebrar, hola, tenemos que celebrar, nada mejor que dejo a Héctor que me hayan reído, la senadora Cristina va a salvar a estos jóvenes, ¿Tú cuántos años tienes? 15. 15 años. ¿Son del barrio San Isidro? No, 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 no. ¿Y tú qué haces? ¿Estás estudiando? ¿Qué estudias? En la escuela. ¿En la escuela qué? ¿Secundaria? En el segundo ciclo. ¿Segundo ciclo qué? Secundaria, ¿no? Octavo. Octavo. ¿Y después qué vas a estudiar? No sé. No sabes. Bueno, echa para adelante, ¿ah? Y hace deporte. Sí, ustedes saben el futuro. Nada mejor que más. Porque son los luchadores militares. Antes de los barrios. ¡Mentina! Es decir, aquí en el barrio de pie. Barrio de pie. Yo soy de los barrios de pie. ¡Milla la cava! ¡Milla la cava! ¡Milla la cava! ¡Milla la cava! Gracias, viejo. ¡Mua abrazo! 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 Para mí esto es como estar en cualquier sitio de Caracas. Este pueblo, ella, es como si fuera venezolana. Este niño, esta niña, esta Priscila, la niña que he levantado, es el mismo pueblo. Así que lo que hace uno es llenarse de más compromiso, de más afecto y de más amor por Argentina. Eso es una de las tantas significaciones. Tener, tener este símbolo, barrio de pie, barrio de pie, ¿no? Para mí esto vale mucho, para mí esto vale mucho, para mí esto vale mucho, porque es un, da mucha fuerza, porque es la fuerza del pueblo. Y como dice aquel viejo dicho, la voz del pueblo es la voz de Dios, ellos son la voz de Dios, son los pobres de la tierra. Por ello, si hay que dar la vida, la daremos. Y por ello, y por ello estamos aquí, con los pobres, los excluidos de muchos años. Y precisamente cuando Argentina y Venezuela nos unimos, los gobiernos, las economías, los mecanismos de cooperación, es para buscar el crecimiento, el enriquecimiento de nuestro pueblo. Para que vivan, como dijo Bolívar, en el mayor grado de felicidad posible. Muchas gracias, muchachos. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los principales puntos que va a tratar con el presidente Néstor Kirchner? Como ya dije, mira, aquí hay, me están dando un barrio de pie, quinto encuentro nacional de barrios de pie. Ya va, ¿cuánto, cuándo, cuándo? ¿Cuándo? ¿Ya lo hicieron el quinto? Ah, el quinto, no, ah, el triunfo, que es de ustedes también. Claro, y es el quinto aniversario de la Revolución Popular de Buenos Aires, ¿no? Los penecitos. Habrá que hacer encuentros internacionales de los barrios de pie, de los barrios adentro, de los indígenas, de las juventudes. Mira, por favor, venme aquí. ¿Qué me preguntabas tú? Hola, ¿qué es tu hija? ¿Barón? ¿Barón? ¿Está dormido? Mira, bebé, qué lindo. ¿Cómo se llama? Héctor. Y Néstor, como el presidente. ¿Y dónde tú vives cerca de aquí? Mira, cerca. ¿Quedas cerca? Sí, maquio, tira. ¿Y andas con ese niño hasta ahora por ahí? ¿Y en qué se van para allá ahora? En el metro se van. Sí, presidente. ¿Qué te va a la guardia? Sí, yo te cuido. Este otro muchachito, mira. ¡Epa, gorda! No llores, mi vida. ¿Esta de quién es tuya? La de esa. A ver. A un autógrafo. Ya. Eso. Qué belleza. Ya, me tengo que... Me firma, me firma, me firma, tal. Eh... Mira, chiquito, chiquita. Cuidado con los niños. No, 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 no. Cuidado con los niños, cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver si esto agarra, porque a veces no agarra tinta. Chávez. Bueno, ahora me voy. Chávez, como dice San Martín, la patria existe y triunfará. La patria existe y triunfará. Y también dijo San Martín, y dijo Perón, dijo Perón, unámonos y seremos invencibles. También lo dijo Bolívar. Y aquí estamos. No, no importa nada. San Martín. Ahora, para ser libres, primero tenemos que unirnos, unirnos, para liberarnos, porque solo libres podremos volar. Los pueblos libres, como los pájaros, vuelan hacia destinos superiores. Y la liberación está en marcha. Ustedes son de la nueva generación. Liberen esta patria, esta gran patria americana, como la están liberando, con el gobierno al frente, el gobierno de Kirchner, así como nosotros en Venezuela. Pero tenemos que unir mucho más cada día a nuestro pueblo. Me voy, muchachos. Gracias. Amarás televidentes, y a las 11 con 16 minutos finalizamos este avance informativo. Por su atención, un millón de gracias. Sigan ahora con Mario Silva y La Ojilla.